Con mucho afecto, y le debo mi vida, uno es Ricardito Crufón y otro Pérez Corzo. Se metieron entre el sargento y yo, me arrastraron y me montaron en el camión. En ocasiones, la crueldad de los sicarios conducía a los prisioneros políticos a plantar al trabajo forzado. Yo vi que mi situación era muy mala. Hablé con un amigo mío, compañero también, en la circular 3 en Isla de Pino, que se llama Heriberto Bacallado, y decidimos, Bacallado, aquí lo mejor es morir de una sola vez. Vamos a plantar a no trabajar, a negar no a trabajar. Yo veo que campeón empieza a darle golpe a uno de los estudiantes, yo creo que decíamos el morito, uno de los estudiantes más sencillos. Entonces, me salí de la fila, clavé el pico en el piso, en la tierra, y dije, no trabajo más. Entonces dice, Girón viene, porque tú no vas a trabajar, y habla por la bayoneta, pero en ese momento, Ricardo Vázquez también sale, yo no trabajo más tampoco, y clava el pico en el suelo. Entonces, empieza a darme, a picarme con el estilete por aquí, por las piernas, y a darme con la bayoneta. Corre, y corre. Y yo no corría. Y yo veía que a Ricaldito Vázquez lo cogió campeón, con un guayabo, con el gas, y le estaba dando, yo de reojo veía lo que le estaban haciendo a Ricaldito. A Ricaldito Vázquez le habían dado tanto golpe por las espaldas, que eso era una... la espalda era así. Entonces dijimos, Ricaldito y yo, no vamos a comer. No vamos a comer, para demostrarle a ellos, de que nosotros estamos dispuestos a ir hasta las últimas consecuencias. Y entonces, efectivamente, cuando viene la comida, no queremos comida. Nos llegamos a comer, empezaron a pasar los días, nos amarraban en las camas, bueno, los camastros ahí, nos pasaban las ondas por él, y así estuvimos como cincuenta y pico días. Es decir, fue más o menos el proceso, que sin comer. Sin comer, lo que comíamos era lo que ellos nos daban cuando nos amarraban. Roberto López Chávez y Fulgencio Rangel plantan al trabajo. Le dan tal paliza descomunal, pero bestial, que ellos deciden declararse en huelga de hambre. Permanecen en el edificio 5, un tiempo. Nosotros comenzamos la huelga esa, estamos unos días... Persuaden porque no sigamos la huelga, porque está López Chávez y ellos ya habían empezado unos días antes. Y se para aquel movimiento. En ese momento, yo decido no trabajar ya de todas maneras, por la vía ya del planta. Entonces, me voy para el pabellón, planto un día, el 11 de julio del año 65, me llevan para el pabellón. Digo, ante el pabellón ese día me sacaron para la mojonera, que era donde se llevaba a los plantados. Y entonces allí empieza una golpiza de esa horrible dentro de todos los excrementos, de todas las circulares, el edificio, las barracas de la guarnición, es donde iba a parar todo el excremento. La mojonera era uno de los procedimientos predilectos por los sicarios del régimen castrista para intentar humillar y amedrentar a los prisioneros políticos. La mojonera era uno de los recintos que a ellos les gustaba meternos de castigo en ellos, porque era tan repugnante, tan indomano, porque era ahí donde iba a parar todos los excrementos, todas las heces fecales, todos los putrefactos que se había de presidio iba a parar allí. Cuando nosotros por primera vez nos metimos, aquello era una miazma densa, que no se podía ni caminar, y veíamos los partículos, los fragmentos de excremento que salían debajo y flotando, etcétera, etcétera. Aquello estaba plagado por hierbas acuáticas como masillos cortaderas. Los masillos inmensos que tenían 30 años en esa laguna, que eran inmensamente pesados, los teníamos que sacar a la orilla. No podías tocar la cerca de Cúas porque rápidamente te acometía el agredirte el guardia con su bayoneta calada. Teníamos que estar sumamente pendientes y avisores de los más pequeños y de los más rectos, los más lentos. Los más rápidos teníamos que socorrer a aquellos que eran más lentos, porque había veces que se atascaban. Y de los pequeños más todavía, porque aquellos tenían un suelo irregular por el tiempo que se hizo, que no se hizo con los aparatos actualmente, se hizo con dinamita. Y había veces que tú ibas caminando y de pronto, ¡pum! te encontraba y te hundías. Y al hundirte figuramente te tapaba la cara. Recuerdo sinceramente, aquel día, un muchacho de Saguara Grande, de una talla muy pequeña, serían escasamente unos 5 pies, 5 pies media pulgada, en uno de los vacíos, eso del fondo irregular que ella tenía, se hundió y cuando corrimos a él ya había hasta inclusive bebido de esa agua asquerosa. Entonces se le metió en los ojos, en el afán de salvarse, abrió los ojos y esas aguas le inundaron los ojos, de lo cual perdió la vista. Un recurso extremo de resistencia de los prisioneros políticos fueron las huelgas de hambre. Varios hombres dejaron sus vidas y otros cientos estuvieron decididos a hacerlo, al dejar de ingerir alimentos, por reclamar que fueran escuchados sus derechos. Roberto López Chávez, empieza la huelga de hambre, está un tiempo determinado en el edificio 5 donde se le pasa sonda y al cabo de los meses lo llevan para el pabellón de castigo, inclusive detrás de la cerda mía. Allí ya no tiene la sonda, no tiene que le pase sonda y le ponen la comida en un plato, pero él no la prueba nunca. Y como 15 o 20 días después de ser trasladado allí, amanece muerto ya en la cerdadera allí tirado allí. Esto es el 23 de noviembre de 1966. Entonces llega el campeón y dice, arriba que vas a trabajar, párate. Y yo no respondí nada, párate que vas a trabajar. Y entonces metió la bayoneta en la nalga y empezó a empujarla diciendo, arriba, párate bravo, párate bravo que vas a trabajar. Cuando la bayoneta tocó el hueso le dio una vuelta dentro de la herida. O sea, yo ahora yo hago el cuento, no sé, como un ser humano puede resistir eso, ¿no? Entonces ya cuando él ve que yo ni así, porque es que yo creo que yo me auto, no sé qué, me auto sugestioné, me autoprepare, me auto hipnoticé. Y entonces yo sí sacó la bayoneta y le dijo a la gente, yo oía que el camión tenía el motor encendido. Y yo pensaba, ahí es donde me van a llevar a mí. Entonces bueno, pues efectivamente sacó la bayoneta y dijo, bueno, ok, vamos a llevarlo, vamos a llevarlo. Y ahí en los calabozas estuvimos varios meses con otros que habían plantado ahí. Creo que en total fuimos como 16 los que plantamos trabajo forzados. Alfredo Agritus, de celda a una celda a la otra, dice que va a empezar una huelga de hambre. Me lo dice a mí. Él sabía que por supuesto yo iba a participar en la huelga de hambre. Entonces yo le digo, no, pues yo estoy ahí también. Y empezamos el mismo día. Y a eso se suman el español Odilo Alonso y Nerín Sánchez. Lo que se pedía no era que nos sacaran del pavión de castigo, sino que nos dejaran salir al sol. Que nos dejaran entrar libros, que nos dejaran tras paquetes. Entonces nada de eso. Pero a los 20 días viene la autoridad y nos dice, está bien, vamos a aceptar ustedes. Ustedes dicen, les vamos a conceder eso. Pasa una semana. Estamos comiendo durante esa semana. Y no dan lo que habían ofrecido. Porque ellos pensaban que después de haber pasado lo de la huelga de hambre, como queda uno después de la huelga de hambre y lo que se sufre durante las huelgas de hambre, ellos pensaron que nosotros no íbamos a empezar otra huelga. Y entonces empezamos otra huelga de hambre. Yo por ejemplo en el pavión de castigo, yo perdí las cejas y las pestañas. ¿Por qué? Porque algunas de las celdas que me cerraron eran completamente oscuras. Y entonces la naturaleza te bota las cejas y las pestañas buscando luz. Yo me acuerdo que en la celda más oscura que tuve, había un puntico donde a una hora en la mañana entraba un rayo de sol. No es que entraba hasta la celda, sino que se veía el resplandor del sol. Y a esa hora, yo esperaba esa hora para ponerme a mirar por el puntico ese para que me diera sol en la zona. Otro elemento en común del presidio político fue el sentimiento de compañerismo, de solidaridad aún a riesgo de la propia vida. Estábamos en el plan de trabajo forzado en un lugar llamado Santelena, que es muy amplio, y en un extremo empezaron a darle una gran golpiza al colorado Cofiño. Y un viejito llamado Almaguer, que era el hombre más pacífico del bloque, casi no tenía ni cinco pies de altura, perdió el control cuando vio el abuso, agarró un asadón y atacó al índio. Se formó un gran aspaviento y nosotros que estábamos en el otro extremo del campo, salimos corriendo con los asadones hacia donde estaba para ayudar a nuestro compañero. Se formó un gran tiroteo, nadie resultó herido, los guardias nos rodearon y entonces el indio, que era el cabo que había dado la golpiza, nos puso en dos filas y sacó primero al viejito Almaguer, después me sacó a mí y después sacó al negro Pincho, y le dijo al jefe, al guardia jefe del cordón, mátalos a los tres, tráeme los cadáveres. Y se vira para el resto del bloque y le dice, con burla y con sorna, si hay alguno que quiera buscar la muerte junto con su compañero, que de un paso adelante, y en aquel momento, con el terror pánico que había, salió uno, salieron dos y salieron 18 del bloque a morir junto con nosotros tres. Entonces, cuando el cabo se dio cuenta de que no tenía valor,